Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta transmisión en vivo. Este es un video para hacerte la más cordial invitación a que te unas a este nuevo reto que vamos a lanzar el próximo 5 de julio dentro de mi grupo de Facebook llamado Misonu. Bueno, vamos a tener un reto muy, muy particular que se llama el reto afiliado Jedi. En este reto es muy, muy, muy importante porque voy a compartir con los asistentes a este reto del 5 de julio al 10 de julio durante 5 días. Todos los días vamos a tener una sesión diaria y voy a compartirles a los miembros de este reto, los participantes, el modelo exacto que yo he utilizado en los últimos 4 años para crear una base de clientes como afiliado, por eso se llama afiliado Jedi, como afiliado una base de más de 4,000 clientes en 9 países de Latinoamérica. Voy a revelarte exactamente justo como yo lo he hecho. Y por eso es que estoy haciéndote esta cordial invitación. Vamos a ver el paso a paso cómo yo he construido un negocio como afiliado en países como Perú, Colombia, Costa Rica, Argentina, Chile, México, y te voy a enseñar el modelo para que tú puedas liberar 5 poderes de los afiliados Jedi. Si tú conoces o sabes, has escuchado sobre el marketing de afiliados y no has tenido resultados, esto es para ti. Si tú no conoces lo que es el marketing de afiliados, pero estás convencido que el mundo cambió y es un mundo digital, y que hoy por hoy tienes y quieres construir un negocio basado en internet, 100% basado en internet, sin límites territoriales, este reto es para ti. Si tú estás en algún país de Latinoamérica o incluso de Europa o en Estados Unidos y quieres iniciar un negocio basado 100% en internet y, más importante, en piloto automático, este reto es para ti. En este reto, que va a durar 5 días, del 5 de julio al 10 de julio, te voy a compartir cómo pude crear un negocio 100% en piloto automático. Va a ser 100% práctico. Es decir, desde el primer día, es más, desde que tú te registres y te inscribas en este reto, tú vas a empezar a realizar las acciones que se requieren para que tu negocio empiece a funcionar. Entonces, va a ser totalmente práctico. No te voy a llenar con conceptos y con teorías o estrategias sin aterrizar. No, aquí va a ser totalmente práctico y te voy a compartir sin quedarme nada, sin ocultarte nada. Te voy a compartir exactamente cómo tú vas a construir un negocio 100% basado en internet, 100% automatizado y con ingresos y ventas recurrentes. Es decir, cada mes tú vas a crecer tu base de clientes y cada mes vas a cobrar más dólares que el mes anterior. No importa en qué país te encuentres, tú vas a poder hacer este negocio. Si estás en Colombia, eres bienvenido. Si estás en Perú, eres bienvenido. Si estás en Costa Rica, eres bienvenido. Si estás en Latinoamérica, en cualquier país en el que te encuentres, eres bienvenido. El único requisito que sí hace falta para que tú puedas cobrar es que tengas acceso a una cuenta de PayPal. Pero si no la tienes, la puedes crear inmediatamente y lo vamos a ver en el reto. Así que si tú estás dispuesto a construir un negocio basado en internet, en piloto automático, como afiliado, si quieres liberar los poderes Jedi que hay dentro de ti, eres bienvenido a este reto. Mi modelo de negocio probado, mi Sonu, es lo que yo te voy a compartir. Es un modelo que yo he probado por los últimos 4 años y que me ha permitido desde hace 4 años cada mes cobrar un 10 o un 15% más dólares que el mes anterior y sigue y sigue creciendo. Y una vez que tú entiendas y lo practiques, te vas a dar cuenta que es muy fácil de replicar y lo vas a poder adaptar a cualquier otro nicho de mercado o con cualquier otro producto que tú quieras trabajar. Vamos a ver paso a paso cada uno de los días vamos a ver un paso específico que tienes que hacer para construir tu negocio de tal suerte que al finalizar en el día 5, el 10 de julio, tú vas a tener creado, construido, configurado y funcionando tu propio negocio digital como afiliado y lo más valioso esto es en piloto automático. Eso significa que vas a tener libertad de tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Y generalmente estamos en esa lucha, en esa carrera vendiendo nuestro tiempo por dinero y con el dinero compramos comida, compramos vivienda, compramos diversión, compramos seguridad. Ahora tú vas a aprender en este reto cómo no necesitas vender el tiempo, sino puedes construir un negocio que trabaje las 24 horas, los 365 días del año para tu beneficio. Así que no te entretengo más, te invito a que te registres en el link que se ve en el banner, es www.marcosornelas.com diagonal jedi. Ok, entonces regístrate ahí, ahí se ve, lo voy a dejar también en los comentarios de este video, www.marcosornelas.com diagonal reto jedi, ahí vas a poder inscribirte. Es muy importante que te registres y que sigas la secuencia de pasos que dice, que te va a mostrar ahí el propio embudo, te va a llegar un correo con las instrucciones. Tienes que realizar los pasos, porque si no los realizas, no vas a aprovechar el reto y no vas a poder construir tu negocio. Si realizas los pasos, te garantizo que terminando los 5 días de este reto, tú vas a pasar de ser un aprendiz de afiliado a ser un afiliado jedi. Y nos vemos en el reto. Soy Marcos Hornelas de marcosornelas.com. Gracias. Gracias.